Horas de mucha tensión, está viviendo Juan Guaidó, el líder de la oposición se escapó en forma sorpresiva de Venezuela, llegó a Colombia, sin embargo en las últimas horas el político ha denunciado que fue sacado del territorio colombiano, se encuentra viajando en estos momentos rumbo hacia los Estados Unidos. Guaidó explicó que viaja en un vuelo comercial por las amenazas a su familia que aún permanece en Venezuela tras ingresar a suelo colombiano por vía terrestre, dijo que había llegado a Bogotá con la siguiente intención, la intención de participar en la cumbre de hoy, es una cumbre internacional sobre Venezuela que fue convocada por el presidente Gustavo Petro, que sabemos que es un ex guerrillero de la izquierda, bastante aliado a mejorar las relaciones con Venezuela, con Nicolás Maduro. Sin embargo, el gobierno de Petro dijo que él no estaba invitado, se refiere a Juan Guaidó a este evento que se va a realizar entonces en el día de hoy en la capital colombiana. Y la cancillería ha explicado a través de un comunicado que Migración Colombia condujo finalmente a Juan Guaidó de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular y lo lleva al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Miami, Estados Unidos durante la noche. Así que veremos sus próximas, a partir de lo más probable lo que hace él es grabarse también en video y dar a conocer a través de su red social cuál es su situación.